Uno de los principales indicadores sociales de Urense ya no iba bien en la época de Bonanza, la cifra de población. El número de habitantes de la provincia mermaba año a año, pero lo hacía a un menor ritmo que en la actualidad. De hecho, la recesión económica ha agravado la crisis demográfica de Urense, acelerando la pérdida de residentes. Así, Urense contaba 1 de enero de 2007, con una población de 336.926 personas, que cinco años más tarde se ha reducido a 330.151. La caída se ha concentrado en los dos últimos años, debido al descenso en la cifra de nacimientos, la reducción de la llegada de población inmigrante y, sobre todo, el aumento de la emigración de los urensanos que dejan la provincia buscando un mejor futuro laboral.